Bueno, vamos a ver. ¿Qué? ¿Qué dieron? Lo que entendió perfecto fue alejate de Sabrina y de Lucía. Ahora no entendimos el... Puedo haber sido, para mí fue Fede. O fue Fede, Osoy o Joel. Fede, Osoy o Joel. Alejate de Sabrina y de Lucía. Fede, Osoy o Joel. Bueno, a ver quién está más cerca. Bueno, yo estoy cerca de Sabrina y de Lucía, bastante. Fede, Manzana. A Manzana no le gritarían Fede. O sea, Fede ni en pedo. Fue Osoy o Joel o Osoy. Porque yo entendí ese Oe. Osoy, alejate de Lucía. Yo creo que Osoy, porque... O sea, a ver. No es para que le diten a Osoy o algo así, ¿no? No es para que le diten a Osoy. Che, pero igual vos estás acá. Claro, por eso. ¿En el sentido que te estoy gritando? Yo te dije, para mí era Joel. De Sabrina y Lucía. Lo que pasa es que después pensé, como escuché el Oe, para mí era él, pero también... ¿Megáfono o sin megáfono? Sin. No, sin. Re clarito. Acá al lado. Acá. Es raro. Igual es más raro ese grito. Fue muy raro. Fue tipo reproducción ese grito. ¿Pero por qué iban a gritar? Para mí ayer gritaba lo mismo cuando estaba yo corriendo acá. ¿Qué, lo mismo decís? Yo escuché como el final de una frase así. Yo estaba corriendo en la caminadora. ¿También Sabrina y Lucía? No se escuchaba nada. Después, Sabrina, hey, pusieron tipo... Ah, no, yo de Sabrina, Rosina y Sabrina escuché también. Tampoco escuché... ¿Te acordás que dijimos los nomes? Si fue Yoe, fue Yoe. No fue Joel. Entonces fue Zoe, amigo. Amigo, yo creo que fue Zoe. Yo entendí Fede. No, no, a Manzana. A Manzana no le ahorita un Fede. Es que Manzana no le ahorita un manzana. A Manzana no se junta con Lucía y... No, por eso te digo. No, no, además no. A Manzana no le ahorita un Fede, le ahorita un manzana. Manzana, sí. A Fede le hicimos nosotros. Y ni siquiera, a algunos ni siquiera le dicen Fede. Ay, boludo, qué calor que tengo, tengo esto. No, amigo. No, para votar sí, boludo. Sí, cuando votás es Federico, pero es Manzana, amigo. Nadie le dice Fede. Lo que tendría más interesante sería quizás Zoe. Sí, lo que tiene más lógica es Zoe. Lucía, igual es raro, porque... Es raro. Luis, Sabri, nada, graf. ¿Pero es? Es yo. Un grito muy raro. ¡Déjete gritar, boludez! Gracias. Che, hace calor vos. ¿Qué haces? ¿Qué vamos fuera igual? A mí me gusta igual el calor. ¿Hace mucho? Yo creo que está estable si te mantenés quieto. Ahora. No hay nadie que morir hoy. No hay nadie que morir hoy. Che, qué buenos gustos musicales que tenés. ¿Tú otra canción la tenés? Gracias. ¿Viste cuando Audish? ¿Viste otra vez? Sí, Zoe. Te escuché muy claro. Sí, Zoe. Zoe, ¿no? Otra vez sobre el music. Che, justo bajaron la música. Es raro. Es Zoe. Es Zoe. Sí, fue Zoe. ¡Se recontra escuchó! Sí. Se recontra escuchó. Sí, sí, otra vez Sabrina y Lucía. Zoe, esa vez sí fue Zoe. No, no, entonces otra vez también. No, y hoy más. Hoy era acá, como si fuese acá al lado. ¿Conocés este tema? Todo el re sospechoso. Pero el final es raro. Alejate de Sabrina y de Lucía. Sabrina, Lucía, ¿no? No, hoy lo dijeron clarísimo. Está re cerca, está acá nomás. Hoy lo dijeron clarísimo. El alejate de Sabrina y de Lucía fue claro, sin duda. No, esta vez escuché Zoe. Y ahora escuchaste Zoe. Para mí está re escuchando lo que estamos diciendo, che. Y luego volví a gritar. Sí, obvio. No al baño. Se escuchó una banda. No, no, el alejate de Sabrina y de Lucía fue clarísimo. Yo primero pensé Joel, pero claro, después tiene más sentido Zoe. Lo que pasa es que tiene sentido y no tiene sentido. ¿Qué sé yo? ¿No me parece raro? Todos los gritos son como muy parecidos entre sí. Son muy como... No, este no, eh. La voz... Igual es, Virgi. Todos son, no sé quién, alejate de no sé qué. No sé qué, alejate de no sé qué. Como nunca es tipo un... Ah, bueno, no, pero yo digo la voz. La voz de Sabrina te traicionó. Todos son todos iguales. Qué raro eso. Todos son iguales, boludo. Nunca es tipo... Chino, te nominó Manzana. Nunca. Sí. Eso fue... Justo eso. Justo eso me lo gritaron. Justo eso sí. ¿Eso te lo gritaron? Sí, hace tiempo. Pero fue el único. La única vez que salí nominado, que te acordás que me salvó Licha. Chino, Manzana. Esa vez apenas quedé en placa, me gritan... Chino, Manzana, te nominó. Te nominó. Te votó. Pero fue el único. Fue el único que me salvó. Lo que pasa es que esos pelitos son más copados porque son más claros. Por eso. Claro. Nosotros son siempre, no sé qué, alejate de no sé qué. Chino, no me venía. Chino. Chino. Se equivocaba, ¿viste? Chino. No, bueno, yo lo aclaro, ¿viste? Yo lo aclaraba. Martín. Ahora, si quieren, equivóquense, que es negativo, ¿viste? Ahora, si quieren, equivóquense. Chino, Manzana. ¿No te parece que la gente gritaría más tipo, no sé quién, te nominó, te votó? Y bueno, alejate de todo, no tiene sentido. Es como, ¿dónde me alejo? ¿Me voy al cuarto? No. ¿Ve al sauna? Al sauce, como dijo Manzana. Haz la manzana y se va a al sauce. Al sauce. Ay, güey. 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 por la gente es mi cuarto liderazgo fueron 8 en total de las cuales una de esas 4 liderazgos una que no participé una que me sancionaron una que perdí y una que no pasé la final fue la anterior este era en el Richie una buena parecida en el Richie el de hello is it me you're looking for I can see in your eyes no, este es Phil Collins seguro no es parecida a la voz ¿sabés cuál dio? no sé el Phil Collins yo no sé mucho música pero es como muy reconocible ahora que lo escuché pero tiene la voz parecida al de hello is it me you're looking for puede ser algún tema ¿vó estás? no, la de ¿dónde están las rubias? and I miss you and I need you no, 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 no yo sé no lo vi no, no, no la ah, sí te parece Mike Tyson la tenés esa canción sí, sí que esa de tema la canta Mike Tyson hello hello exacto o sea que nunca miré esa película me parece pelotudísima claro ¿de dónde están las rubias? pero es buenísimo vos sabés que no la vi porque no, es graciosa es graciosa es tipo para que divertida para reírte una época la pasaban todos los días todos los días digo hoy yo y nunca la vi esa escena es literalmente no quiero decir no no no